Bueno, Pilar, en primer lugar, un saludo muy cariñoso y afectuoso a la colectiva nuqueña. Felicitaciones por estos cinco años, en primer lugar. Bueno, como oyente, debo decirte que es una interesante experiencia. No es fácil mantener un programa durante cinco años tratándose de aspectos culturales. Como ustedes compren, en nuestro país y en nuestra región, los temas culturales son de segundo orden. Y entonces mantener, poner de relevancia estos aspectos es bastante loable, ¿no?, por su parte y por quienes conforman tu equipo de trabajo. Particularmente observo que es un programa educativo, de difusión cultural, que busca formar identidad y, sobre todo, la conciencia regional, ¿no?, que bastante falta nos hace. Formar esos temas es tarea de una colectividad y, en este caso, los medios de comunicación, en este caso, el programa en sí que conduce, juega un papel protagónico dentro de la colectiva nuqueña. Y para que nuestras futuras generaciones aprendan lo que es los temas de historia, de antropología, temas de sociología, de economía, temas sociales que, como frecuentemente observamos en tu programa, ¿no? Profesor, con ustedes vivimos una experiencia muy gratificante a nivel de reencuentro. Es el estar considerado dentro de los videos de la UNESCO. Cuéntanos usted este logro. Ah, bien, ese fue una sorpresa, ¿no? Yo, la verdad, buscaba temas culturales en diferentes páginas, ¿no?, en YouTube, sobre todo, temas educativos, temas culturales, algunos videos que algunas personalidades hayan grabado sobre los aportes culturales de la región. Bueno, en ese trajinal, yo aplasté un botón en la página de la UNESCO y apareció, curiosamente, un tema de Huánuco, ¿no?, que era la publicación, el comentario sobre la publicación del libro La Nación Yacha, ¿no? Y fue una grata sorpresa, ¿no?, encontrar, pues, en la página de la UNESCO, en los archivos de la UNESCO, ese video, ¿no? Actualmente sigue ese video allí, se ha difundido, ahí tienen varias visitas. Para mí, particularmente, fue gratificante, ¿no?, porque yo soy el autor de ese libro, y el video trata sobre el contenido, sobre la forma, cómo se escribió el libro. Fue bastante significativo en lo personal, fue una emoción muy especial, ¿no?, de encontrar en la página de la UNESCO ese video, ¿no? Que fuera producido por reencuentro. Así es, el reencuentro, bueno, usted me entrevistó, pues, en el 2015, creo que si mal no recuerdo, y entonces fue una entrevista, así, circunstancial. Entonces, playamos de cómo escribimos el libro La Nación Yacha, cómo fue el proceso de investigación, desde qué periodos abarcaba toda esta cultura, las dificultades que se tuvo con el proceso de investigación, los datos que nos proporcionó la colectividad andina, y los herederos de la cultura que pervive de esta importante nación, Yacha, que se ubicó en las actuales provincias de Daniel Carrión, Ambo y Lauricocha, ¿no?, y eso está retratado en ese libro, está escrito, el libro evidentemente, a nivel regional muy poco se ha difundido, ¿no?, porque a nivel nacional, y en México lo presenté el libro, entonces, este, tuvo bastante acogido, yo llevé calculando, ¿no?, un promedio de 100 ejemplares a México, y en cinco minutos lo vendí, todo ese libro, ¿no?,